En un lapso de 24 horas, primero en Copoya y luego en el periférico norte, dos motociclistas perdieron la vida en Tuxtla Gutiérrez. Es un masculino de aproximadamente 30 años y el segundo pues lamentablemente perdió la vida ahí a un costado de la carpeta de rodamiento. No, no es un asunto menor, en la capital de Chiapas falta cultura vial. Desafortunadamente, bueno, hay motociclistas que no extreman sus precauciones, rebasan los límites de velocidad autorizados en algunos puntos sobre libramiento, será lo más frecuente, ahí donde hemos atendido más accidentes con personas fallecidas a bordo de motocicletas. Otra de las veces, bueno, pues son embestidos por vehículos que se dan a la fuga. Tenemos el reporte de que van rebasando por la derecha y al ejecutar algún vehículo, alguna maniobra, bueno, como en este caso, terminan impactándose en la parte lateral, ya sea izquierda o derecha de alguno de los vehículos. A este panorama hay que sumarle los riesgos que genera para los motociclistas la temporada de lluvias, que ya ha generado algunos siniestros. Sí se espera un incremento esto debido a que queda mojado el pavimento, muy resbaloso y es donde se producen los percances automólices. También lo más frecuente que tenemos es derrapamiento de motocicletas. Apreciado motociclista, por tu seguridad, por tu bienestar y el de tu familia, por tu vida, estas son algunas reglas de tránsito que debes considerar. Hay un nuevo reglamento de tránsito que empezó a circular a partir de febrero. Entonces, ahí viene que tanto el acompañante como el conductor, los dos que van a bordo de la motocicleta, deben de usar sus cargos. Deben de portarlos, no deben de ir más de dos personas. Es una sanción el llevar entre el manubrio y el conductor a un menor de edad, es motivo de infracción. La motocicleta entre el conductor y la persona que va a trasllevar a un menor de edad, también es motivo de infracción. La motocicleta es para dos personas. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.